¿Qué es la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda? Soy la licenciada Maricarmen Bernal Martínez y presido la Comisión de Desarrollo Social y Vivienda. Esta comisión se crea en esta presente administración y se generó durante el mes de febrero. Todavía algunas de sus atribuciones están pendientes, sobre todo porque no queremos que las atribuciones de esta nueva comisión choquen con atribuciones de otras comisiones que ya han sido generadas con anterioridad. Tenemos que delimitar bien las funciones y esto va a acuerdo a lo que tú me preguntas. La función principalmente es la vigilancia y la supervisión de algunas de las direcciones que no están contempladas. Por ejemplo, la Dirección de Desarrollo Social y Vivienda, hay un vínculo directo y estrecho con esta dirección. Vamos a estar al pendiente en la supervisión de los programas que dentro del presupuesto ellos presentaron para la aplicación del recurso que se les asigna. También tenemos que ver con la Dirección de Obras Públicas cuando nos referimos al término de vivienda. Obviamente que aquí vamos a delimitar las funciones porque ya hay un compañero que preside la Comisión de Obras Públicas. Entonces aquí nos vamos a tener que poner de acuerdo cuáles van a ser las atribuciones de esa comisión. Si tú te fijas, cada comisión tiene el lazo directo con alguna dirección para la vigilancia y la supervisión de los programas o de los públicos, como se ve llaman. Entonces, ¿en qué beneficio en que vamos a estar supervisando y vigilando la aplicación del CUA, de los que es la Dirección de Desarrollo Social, Vivesol, y algunos de los programas que van a manejar las públicas? ¿Qué otro tipo de comisiones integras actualmente, regidor? La Comisión de Educación, la integro, la preside este regidor Omar, la integro con mi compañero, además por mí, una servidora. Y también integro la Comisión de Asuntos Indígenas, que está presidida por el regidor Daniel Jaramillo, por una servidora y por una regidora fidelita.